Leo, bueno, contame cómo está viviendo Madryn este momento, esta posibilidad de jugar de nuevo la Copa Argentina después de su participación en la pasada edición, cómo están viviendo esta previa del cruce contra Huracán Bueno, la verdad que un lindo objetivo, ¿no? Nosotros estamos muy bien en el torneo, pero vamos a afrontar este partido de Copa de la mejor manera además que nos tocó un rival de primera división, ¿no? Y teniendo en cuenta tu última actuación en la Copa Argentina, vos la jugaste con la pasada edición, la jugaste con Buemes el partido contra Banfield, que te tocó entrar en el segundo tiempo ¿Qué recordás de la Copa Argentina, de que estás llegando a su décima edición, de tu historia en la Copa Argentina? ¿Qué partidos recordás específicamente? Sí, bueno, la verdad que es un torneo muy lindo, ¿no? Da la posibilidad a todas las categorías, la verdad que, bueno, si el último me tocó con Buemes perdimos con Banfield y después también tuve fases previas también con Crucero del Norte la verdad que me tocó participarla en bastante fases Y el presente también en la Primera Nacional, te encuentra como el goleador del equipo ¿Y cómo estás viviendo la actualidad también de Madrid en la Primera Nacional? ¿Expectante en puestos para reducido? No, bueno, la verdad que muy contento, muy contento por el momento del equipo y en lo individual también, la verdad que siempre es importante marcar goles y más si el equipo viene bien Bueno, entonces con todo eso trataremos de hacer un gran partido mañana ¿Qué saben de Huracán, que tiene la particularidad de que fue el único equipo que le pudo ganar al campeón del fútbol argentino, a Boca ¿Cómo están viviendo esta posibilidad? ¿Y qué opinan de Huracán como rival? No, bueno, un gran rival, ¿no? Bueno, un equipo de Primera Visión Es el único que le ganó a Boca Más o menos estuvimos viendo sus puntos altos Pero la verdad que, bueno, que la Copa Argentina tiene estas cosas Que un equipo de menor envergadura por ahí le puede ganar a otro Y la verdad que nosotros vamos a tratar de hacer lo nuestro para tratar de pasar de espacio Bien, perfecto Y para el que no sabe, para el que no vea El que no sabe cómo juega Madrid en todos los fines de semana ¿Cómo podrías describir a este Madrid? ¿Y cómo te podrías describir vos como jugador? No, somos un equipo muy duro Que somos muy rápido de contragolpe Siempre muy ordenado La verdad que, bueno, que por ese lado Bueno, yo como jugador, la verdad que un extremo rápido Desequilibrante con llegada al gol, ¿no?